... ... ... ... Rolo, no sé que tenés lo del hermano de García Moritán, pero... Todo, Jorge, lo podemos contar. Bueno, hablemoslo, hagamos un repaso y contemos. Dale, Jorge, porque hoy a las 2 y 57 de la mañana en un control de tránsito de los que se hacen habitualmente durante la madrugada y los hace el gobierno porteño son agentes de tránsito, no policías los que están de celeste y amarillo, viste que te paran para hacerte controles de alcoholemia. ¿Eso no son de boca? Ojalá fueran de boca pero no, no todos son de boca la mitad más uno nada más. Lo que pasó, Jorge, fue que en uno de esos controles que estaba ubicado en Puirredón y Libertador en pleno Recoleta, viste que se ubican siempre estos controles cerca de las zonas donde hay restaurantes, bares donde hay vida nocturna, porque justamente lo que se intenta prevenir es que la gente tome y conduzca es bastante básico pero es lo que buscan y no molestar la realidad es que a las 12.57 de la mañana paran una camioneta una Jeep Renegade una camioneta linda, cara y obviamente le piden al conductor que apague el motor y que entregue la licencia de conducir y se someta a la prueba de alcoholemia ahí empezaron los problemas el conductor se identifica como Francisco García Moritán es el hermano de Roberto García Moritán del legislador y obviamente cuñado de Pampita Francisco García Moritán tiene 41 años entrega la licencia y lo que dicen fuentes del caso es que lo primero que advierten los agentes de tránsito es que la licencia tenía y te cito literal de lo que dicen los partes policiales signos apócrifos ok no explicaron todavía exactamente de qué se trata pero lo que cuentan para ratificar que estaba fuera de reglamento esta licencia es que cuando ven estos signos apócrifos que todavía no sabemos exactamente qué son y chequean la licencia con la base de datos no les aparece la licencia en la base de datos o sea dicho en otras palabras una licencia trucha una licencia de conducir falsa habrá que ver por qué era falsa y qué hay detrás de todo esto si es que se la habían retirado en algún momento si había cometido otras faltas veremos no me quiero aventurar pero lo cierto es que esto fue el primer llamado de atención lo que hacen a continuación es pedirle que se haga el test de alcoholemia y el test de alcoholemia le da positivo a Francisco García Moritán le da 0,89 gramos de alcohol por litro de sangre el límite permitido en la capital es de 0,5 o sea estaba por arriba claramente lo que dicen son los agentes de tránsito es que ante esta situación Francisco García Moritán empezó a insultarlos les dijo negros de mierda se van a quedar sin trabajo se van a quedar sin laburo que lo trataron de calmar porque claro lo que sigue la alcoholemia positiva Jorge es te retienen el registro y te retienen el auto claro y obviamente eso digamos exige no es solo que te labran la infracción y te vas sino que hay una situación en la cual el infractor se queda de manera permanente hasta que se quiera retirar con los agentes de tránsito los agentes de tránsito cuando ven que el nivel de violencia según lo que cuentan ellos empieza a escalar llaman a la policía cuando llaman a la policía obviamente va un patrullero hasta el lugar el patrullero lo que hace es tratar de calmarlo como ven que no cede en esta actitud que tenía García Moritán se lo llevan preso lo detienen obviamente por atentado y resistencia a la autoridad en principio dicen ya los agentes policiales que cuando estaban en esa discusión donde aparece la policía él encara a una de las agentes de tránsito en particular y le dice vos sos una mocosa con un trabajo raro andate a la concha de tu madre te vas a quedar sin laburo le dijo particularmente a una de las agentes según la denuncia que hay bueno con toda esta situación Jorge mientras seguían los gritos se lo llevan preso a la comisaría vecinal número 2 ahí pasa la madrugada pasa la mañana de hoy le acargo la causa del fiscal Iglesias que tiene la unidad de flagrancia este lo que le suma al fiscal en la causa penal que se abre a partir de todo esto es el delito de adulteración de documento público agravado y finalmente decide liberarlo hoy a la mañana así que en este momento García Maritán ya está en libertad es lógico esto está bien una vez que se formó la causa que se lo tranquilizó que se le informó el delito que se le imputa le dieron la libertad el auto lo tiene secuestrado la Jeep Renegade y tiene una causa penal abierta como es una unidad de flagrancia Jorge tienen un procedimiento especial y lo que es muy posible me anticipo es que en las próximas horas te diría entre hoy y mañana se va a conocer la sanción contra Francisco García Moritán porque justamente lo que hacen estas unidades fiscales es como todo ocurrió en Fraganti delante de testigos lo que se hace es resolver la causa rápidamente lo llaman a una audiencia y se defiende y le dictan la pena en el momento suelen ser penas bajas y escarcelables esto no es un delito grave por supuesto así que la noticia que va a seguir seguramente a todo esto va a ser que nos vamos a encontrar con una condena contra García Moritán él a todo esto no habló no dijo nada no todavía Jorge porque la noticia se conoce hace un ratito nada más de lo que había ocurrido en la madrugada y casi de inmediato nos informan que ya estaba libre o sea de hecho estuvo Mercedes Minzi hasta hace instantes ahí en la comisaría de Recoleta y la liberación ya se había dado o sea lo publicitaron cuando el episodio ya había terminado y con tampoco hay declaraciones de los hermanos no también no habló nadie Jorge vamos a estar atentos obviamente pero hasta el momento no ha hablado nadie del lado de García Moritán ni de Pampita por supuesto bien otra historia de García Moritán ¡Gracias!